Hola Cats! Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal, espero que se encuentren muy bien, esta vez les estoy saludando desde la tienda Lulu donde pueden encontrar variedad de maquillajes y aplicadores y la creadora me contactó para que yo les muestre su nuevo producto que es este collar que va alrededor del cuello, los conocidos como choker y vienen en seis colores, el paquete cuesta 350 lindens, la verdad está muy bonito por si les interesa, aquí lo podemos ver más de cerca, la verdad me encantó que sea así de cadena y todos los dijes que tiene se ven muy bonitos y como mencioné pues viene en seis colores que ahora se los mostraré, viene en rosa, en verde, en dorado, uno como entre negro y azulado y en azul todos los colores se ven muy bonitos y la textura que tiene me gustó mucho igual porque es como que brilla, o sea se ve realmente metálico, eso está muy bonito y también quería mencionarles que aquí en la tienda pueden encontrar regalitos estos son totalmente gratis y también están los regalos de grupo, el grupo cuesta 75 lindens pero te llevas estos regalitos y ahora sí les comento que haré un sorteo el lunes 15 en el cual habrán cinco ganadoras y se llevarán este hermoso collar de regalo, para participar sólo les pido que le den me gusta a la página de facebook de la tienda y dejen su comentario con su nombre de usuario de SL y el hashtag yo participo, el sorteo será de forma random, así que mucha suerte espero que participen, compartan con sus amigas o amigos y como dato extra el vestido y el cabello que llevo puesto los encuentran en la nueva ronda de Equal 10 y ahora sí me despido, mucha suerte en el sorteo, espero que pasen un lindo fin de semana y nos estaremos viendo en un próximo vídeo. Besos! ¡Gracias!